Gracias, Susi. Muchas gracias por saludarte. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama actual del sector con base en los últimos resultados? En general, consideramos que los resultados al primer trimestre de este año fueron positivos. Fueron acompañados de altas tasas de ocupación, arriba del 94% en promedio, sin considerar aquí las fibras hoteleras. Pero si consideramos el segmento industrial, comercial y de oficinas, se han mantenido muy buenas tasas de ocupación. De igual forma, se ha observado un crecimiento muy importante en el portafolio. Ya se superan ampliamente los 21 millones de metros cuadrados de superficie rentable, de igual forma sin considerar el segmento hotelero. Entonces, hemos visto fundamentales todavía muy sólidos, a raíz también de la incertidumbre del Telecam desde 2017. Muchas de estas fibras, particularmente las industriales, se han visto beneficiadas de una mayor demanda, debido a que se detuvieron en muchos casos muchos desarrollos inmobiliarios, oferta inmobiliaria en el sector industrial, pues las fibras que ya estaban bien posicionadas en el mercado fueron beneficiadas de esta demanda. Entonces, en general lo vimos, vemos el panorama al primer trimestre muy bueno, pero pues bueno, como sabemos hay riesgos importantes en el horizonte. ¿Qué podemos esperar en los siguientes trimestres en este sector ante el panorama que nos planteas? Pues mira, algo importante que se ve en el sector es que si medimos en términos de los precios actuales de las fibras contra las distribuciones que están otorgando, ya estamos arriba del 8.5%, que es un nivel considerablemente también alto, si lo comparamos respecto a los rendimientos que estaban dando en trimestres anteriores. De igual forma, de acuerdo a nuestros cálculos, si vemos también los precios de mercado de las fibras en general contra el valor contable de sus propiedades, estamos en un descuento por arriba del 20%. Entonces, ¿a qué se han debido estos dos factores? Pues naturalmente a un mayor riesgo país, posiblemente una transición política naturalmente, y también a mayores tasas de interés. Esto es muy importante porque, como mencionaba en espacios anteriores, hay una correlación muy significativa en la evaluación de las fibras y las tasas de interés. Entonces, sin embargo, lo que podemos esperar en general del sector en lo que resta del año es todavía ocupaciones muy sólidas, todavía crecimientos importantes en el portafolio, porque todavía muchas de las fibras tienen recursos frescos importantes que han captado del mercado y que van a servir para seguir creciendo el portafolio de forma continua. ¿Y habrán nuevas fibras en este año? Pues mira, una propuesta aquí interesante es Fibra Educa, que posiblemente la podamos ver en el mercado en el corto plazo. Aquí la propuesta es una especialización en el segmento educativo. Si bien ya hay algunas fibras que tienen algunas propiedades relacionadas en este segmento, aquí la propuesta de Fibra Educa es tener ingresos preponderantes del segmento educativo, que es un segmento muy fragmentado en nuestro país y que ha mostrado tasas de crecimiento muy, muy importantes, incluso por encima del producto interno bruto. Entonces, es un nicho de mercado muy interesante en donde sí algunas fibras han empezado a atacarlo, pero digamos no de forma tan abierta, tan importante como lo que busca hacer Fibra Educa, con una propuesta de ocupación del 100% de sus inmuebles, con vencimientos de muy largo plazo, de 15 años en promedio. Y algo interesante aquí es que no va a haber comisiones, no va a haber comisiones a diferencia de las demás fibras que vemos en el sector, aquí no hay comisiones de ningún tipo. Entonces, muy, muy interesante. Y pues creo que va a venir a cambiar el paradigma que tenemos en general del sector de las fibras. Así es, pues panorama interesante para las fibras en estos siguientes trimestres del año. Muchas gracias por la información, Armando Rodríguez. Gracias por acompañarnos. A ti, Susana. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Gracias.